esta es una de las recetas más pedidas en todo el canal y también una de las que más lucha he cogido para traerla y es debido a este molde este molde es sumamente difícil de encontrar este es lo molde del famoso bizcocho de mermelada o bizcochitos rellenos de piña que nosotros todos los dominicanos conocemos lo encontré en casa consuelo esto no es una promoción de casa consuelo pero si ustedes conocen a alguien que trabaja y dígale que deberían de pagarme por esta promoción que le di este molde tiene de especial y lo que lo hace tan difícil es que aquí tiene esta parte que se levanta entonces cuando nosotros hagamos el bizcocho que lo volteemos nos va a quedar con un hoyito en el medio que es donde vamos a poner la mermelada de nuestra preferencia quedaría así entonces aquí estaría el hoyito nosotros ponemos la mermelada y tendríamos hecho nuestro bizcocho tan famoso pero para esto falta mucho así que primero vamos a hacer la masa en el bol de la máquina de batir vamos a agregar azúcar también le voy a poner una pizca de sal porque la margarina que estoy utilizando es sin sal en caso de que utilicen margarina o mantequilla con sal omitan este paso le vamos a agregar la margarina y la mantequilla algunas personas me han estado preguntando sobre el bizcocho dominicano y si es de su interés me lo dejan saber y haré un vídeo bien especial explicando paso por paso todos los detalles del bizcocho dominicano porque le ponemos margarina porque usamos mantequilla los truquitos que yo utilizo para que el bizcocho quede bastante esponjoso si le interesa ese tipo de vídeo me lo dejan saber y yo con gusto se lo hago y que voy a hacer con esto ahora lo voy a poner en la máquina de batir en segunda velocidad hasta que esto se creme o sea que esponje un poco y miren señores como la masa ya cambió miren cómo se va poniendo esponjosa siempre hay que tener en cuenta de no batir demasiado porque si batimos demasiado la mantequilla y la margarina se van a calentar y van a comenzar a derretirse entonces eso es vital que el bizcocho quede esponjoso así que hay que tener un poquito de cuidado con eso entonces en este momento vamos a ir agregando los huevos uno por uno en la misma velocidad en segunda velocidad teniendo en cuenta que todos los ingredientes que utilizo y la cantidad de siempre se la dejo abajo en la descripción del vídeo cuando los huevos se hayan mezclado bien es el turno de ir agregando la harina que ya también sé con el polvo del neal los que si no conocen el término de tamizar es simplemente pasarla por un colador para que se suelde y quede sin grumos le voy a agregar la mitad de la harina y la leche lo voy a mezclar luego que se mezcle agrego la otra mitad de la harina aparte de la vainilla que es ese trato que tenemos por aquí existen un sinnúmero de estratos que dan sabor a nuestros preparados dulces y algunos salados también como por ejemplo este que tengo por aquí que ese trato de piña que vamos a utilizar en el bizcocho ya que como lo vamos a poner memelada de piña le dará un sabor como les decía al principio del vídeo tengo en mente hacer un bizcocho explicando todo definitivamente todo lo que es relacionado al bizcocho dominicano incluyendo los estratos los tipos de trato que podemos usar un gran sinnúmero que hay que pueden darle sabor a lo que son los bizcochos yo en este caso como les dije voy a utilizar este que es de piña pero existen de piña de naranja de limón de coco tacho frambuesa en fin un montón de tratos que podemos utilizar para personalizar nuestros pasteles luego que le hayamos agregado los tratos le vamos a dar una leve batidita para incorporar estos ingredientes y esta masa de bizcocho estará lista y aquí tengo la masa terminada es toda una belleza y el aroma que tiene esa masa con ese toquecito de la piña es algo increíble entonces es el momento de vaciar a los moldes antes de poner la masa en el molde hay que engrasar bien y enharinar porque como este tipo de moldes nos lleva capacillos capacillos son los papelitos que le ponemos entonces debemos de poner una buena grasa con un buen poco de harina siempre hay que tener en cuenta que la grasa no podemos exagerar vamos a engrasar pero sin exceso para cuando desmoldemos el bizcocho no se rompa y salga bien bonito ahora es el turno de ponerle la harina saben que esa harina no la vamos a dejar toda vamos a regar bien por todos lados y retirar los excesos y así debería verse el molde con harina con grasa pero sin ningún tipo de exceso y con ayuda de una cuchara una manga pastelera vamos a ir rellenando los moldes unas tres cuartas partes siempre le digo que hay que dejar un poco despacio porque el bizcocho va a crecer entonces si lo llenamos hasta arriba cuando el bizcocho crezca nos hará un lío cuando tengamos los moldes llenos lo vamos a aplastar un poquito para que se siente bien y vamos a llevar a hornear a una temperatura de 350 grados fahrenheit unos 170 celsius entre 15 a 20 minutos pasados los 20 minutos dentro del horno miren cómo están los bizcochos lógicamente hay que dejarlo reposar antes de sacarlo del horno para que no lo desbaratemos y si pusimos nuestra grasa bien por todo lado y el poquito de harina este será el resultado miren los bonitos que han quedado los bizcochos con solito en el centro que es lo que nosotros vamos a rellenar normalmente está relleno de piña pero tú lo puedes rellenar de la mermelada de tu preferencia ya sea de guayaba fresa naranja el sabor que tú prefieras otro dato que quería decirle es que si lo llenan demasiado no van a tener esa forma tan bonita le va a quedar así como esto con esta borde que no se ven tan bonitos miren que éste lo llene de más y solamente falta ponerle la mermelada y estos bizcochos estarán listos un poco más y y y y y y miren aquí señores este es el bizcocho que marcó toda una generación no había mejor merienda que este bizcocho acompañado de un buen refresco rojo tal vez alguno le traerá nostalgia porque ya casi no se ven este tipo de dulces por aquí yo le traigo la receta para que así no se pierdan estos bizcochos que son 100% parte de nuestra cultura parte de nosotros los dominicanos y siempre bien acompañado con este refresquito rojo que es la combinación perfecta cuantos recuerdos para tantas personas en una sola receta y más para aquellos que están lejos que tienen mucho que no prueban estas delicias yo por ustedes la voy a probar ahora pero les voy a dejar la receta en la descripción donde ustedes mismos pueden preparar estas delicias así que a su salud esta receta habla por sí sola es toda una delicia ya sabes que si quieres apoyarme lo puedes hacer de dos maneras la primera es a través de paypal que el link te lo dejo al lado de esta receta y la otra es suscribiéndote y compartiendo el contenido para así llegar mal así que si te gustaron estos bizcochitos dale like y comparte este vídeo sígueme en instagram arroba arroco mangochef y hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.